Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo del último superviviente Recordad que lo dejamos aquí en nuestra casita porque nos explotó un creeper aquí y nos destrozó todo, ¿vale? Entonces hicimos un pasillito para entrar a la cueva, bueno, la entrada a la cueva Bien, en este capítulo voy a intentar hacer las cosas bien, ya sabéis que el anterior fue un poco desastre Lo primero, voy a cambiar las opciones de juego que están pacífico, ahí, vamos a poner con bichos Vale, perfecto, pues nada, lo primero, vamos a coger, nos vamos a llenar el inventario con... Bueno, tampoco hay musgo que llenar, pero bueno, tenemos espadas, tenemos esto, vale, perfecto, pólvora Vale, con una espada y un pico y un... Joder, es que vamos a tener que crear, no tengo nada Vale, pues voy a coger 64 de madera Bien, voy a crearme un pico, espera que coja piedra, ¿dónde hay piedra, 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 piedra? ¿No tengo piedra? No jodas que no tengo piedra Está en la casa de arriba seguro, estoy seguro que está en la casa de arriba Hay que empezar a hacer bien las cosas aquí, a ver, esto era una serie de prueba, pero voy a empezar a hacer las cosas bien, ¿vale? Esta sería la primera temporada para volver... Yo antes jugaba bastante en supervivencia, cuando no había creativo, claro, tenías que jugar en supervivencia Pero llevo tanto tiempo sin jugar en supervivencia que, claro, es un desastre esto, o sea, no me acuerdo de nada Ni... por eso me veis tan verde, porque es que es... no me acuerdo de nada A ver, ¿cómo subí yo? ¡Joder! Bien empieza este capítulo A ver, espera, tranquilos, ¿eh? Ah, vale, de aquí Así, así, subimos Subimos por aquí Y por aquí Eso es Vale, seguro que tengo piedra aquí, o sea, no puede ser que no tenga piedra Ahí, ahí Y también tengo hierro Tengo pico Bueno, los huevos Tal, madera, arco... Así, bien, perfecto Vamos a bajar para abajo Ahí Y vamos a hacer todo perfecto para poder entrar en la cueva Vamos a hacer bastante camino en la cueva, no vamos a salir al exterior ni nada de eso Con lo que... ahí, perfecto Vamos a cocinarlo aquí Ahí, no tengo carbón Ah, sí, sí que tengo, sí que tengo Vale, ah, sí tengo puesto carbón Vamos a cocinarlo, vamos a hacer las cosas bien Y ya vamos a recoger ya materiales, hierro Vamos a coger todos los petos Vamos a hacer todo bien, ¿vale? Y vamos a enfrentarnos al dragón Ese va a ser nuestra meta final Entonces, eh... Esta primera temporada se va a basar en eso Que vaya pillando el truco a esto Que vuelva... Claro, porque ha habido muchas actualizaciones desde que... Espera, roca Uy, roca Ah, la roca, la piedra, ¿no? Eso es la piedra... No, mierda, joder Eh... Ha habido muchas actualizaciones desde que yo jugaba a Minecraft antes En supervivencia Con lo que ahora estoy medio empanado yo aquí Ahí Vale Recogemos esto ¿Qué es esto? Cultivos Vale, los cultivos los dejo aquí O sea, no voy a cultivar aquí nada Eso sí La manzana, ven conmigo Eh... vale, 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 vale Perfecto Entonces, vamos a dejar que se haga este... Ah, ya está, ha hecho Vale Cogemos carbón un poquito Y voy a hacer una espada de... De esto Ahí Quitamos esta espada, por ejemplo Eh... eso no vale para nada Y voy a hacer ya con los otros tres Voy a hacer un pico Eso es Y así ya tenemos ya suficiente para... Para ir tirando Vale, perfecto Pues nada Dejamos este... este lugarcito Bueno, espera, espera, espera Antes de nada Aunque sea por protección A ver Vamos a hacer así Eso es No Mierda Me he confundido de tecla Ahí Perfecto Aunque sea para dejar cerrado nuestra casita, ¿vale? Pues nada Nos olvidamos de nuestra casa Y nos vamos para adentro Tachan, tachan Bien Igual Espera, espera, espera Voy a hacer una cosita antes de irme Para preparar todo ya Porque... Eh... Vamos a hacer esto Y esto Eso es Vale, me he gastado todo el carbón Bueno, da igual Y por último Voy a coger esto Voy a hacer un cofre Y... Un cofre y... Así, ¿no? Sí, eso es Vale Listo Bueno Y ya por último Ya por último Antes de que se me olvide Que es lo... Lo esencial, ¿vale? O sea, no es nada más Bien, perfecto Ahora sí que estamos preparados para irnos Con lo que vamos a olvidar este viaje Ya este sitio vamos a olvidar un poquito Vamos a... Adentrarnos un poco en las cuevas Ya vendremos aquí con más material para crear cosas Nuestros animales Adiós, queridos amigos Y bueno Nada, vamos a poner aquí una torchita Ahí, perfecto Está cerrada la puerta Pues nada Vámonos para abajo Eso es Voy a poner unas antorchas así para guiarme Simplemente Y aquí ya me parece que vamos a sacar la... La espada Bien Vamos allá Espero que duremos un poco más que antes A ver Eh... Tenemos aquí una entrada Yo voy a bajar directamente de aquí Eso es Ahí tenemos... Ah, sí, es verdad Pusimos una antorcha ahí A ver Que no nos encontramos enemigos Ah, es verdad ¡Hostias! Joder Empezamos bien, chaval Fuera ¿Quién está disparando aquí? Yo no entiendo Se están disparando entre ellos ¿Están tontos o...? Ahí Vale Listo Estos ya están muertos Aquí cogimos todo ¿No? Sí Vale, vale Bueno, ya hemos hecho un cacho Bien Ostras, nos han quitado bastante vida Este... Eh... Espera, espera, espera Ok Vale, vale Que aquí hay hierro ¡Uh, uh! Sí, señor Vale, vale Ya hemos empezado avanzando Perfecto Ahí hay más hierro Sí, señor Voy a buscar un poco por aquí Bueno, no, no, no parece Ahí hay tierra No parece que haya más hierro Por si acaso voy a buscar Pero no, no creo que haya nada más ¿Eh? No, no Aquí ya no hay nada más Vale, perfecto Pues nada Vámonos ya Para el otro lado Por aquí tenemos el acceso A... Bueno Ya sabéis Por aquí veníamos Coño Mira, vamos a coger un poco de carbón Ya que Andamos justos de carbón Pues... Joder ¿Eh? ¿He visto algo yo ahí? No, vale Mi imaginación Vale Es que con el hierro Se pica muchísimo más fácil Y se mata muchísimo más fácil O sea, como es normal Es más fuerte Sin más Vale Ah, bueno, sí Con... Con las... Signales que tenemos Hacia nuestra casa Salimos fácil Vale, vale, vale O sea, que podemos estar tranquilos Vale ¿Eh? ¿Qué es eso? Un ruido Ah, son murciélagos Vale Nada Tranquilos Vamos a salir por aquí A ver qué... ¿Qué hay por aquí? Ajá Hay zombies No sé dónde Pero hay zombies Es que se escuchan por todos lados Tío Ahí están, vale Ey, ey, ey Vente, 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 vente Puto murciélago Qué susto me ha pegado Ey, ey, ey Ta, 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 ta Toma Con esta se mata fácil, eh Ja, ja Vale, y tenemos carne Tenemos que cocinar la carne Es podrida Pero cocinando Creo que se puede Joder 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 Qué peña viene ahí Uno menos Parece un concierto de Melendi Tío Eh Pero cuántos son Se multiplican, tío Ostras Que justo me han dejado, chaval No No No, voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir No tengo comida Vente para aquí Vente para aquí Joder Empezamos bien Vale Ahora ya puedo morir en paz Creo Voy a correr un poco, así A ver qué hay por aquí Vamos a mirar De mientras así Nos arriesgamos A ver, a ver Vale Esta cueva viene por aquí Y aquí tenemos un esqueleto Que nos dispara ahora Oh, has fallado Ahora sí Bueno Eh Si veis que Que he cortado el cacho Es porque me han matado Una y otra vez Intentando ir a donde Tengo las cosas Porque hay un montón de esqueletos Y ahora no tengo nada Absolutamente nada Ah, espera un momento Que no he visto todavía Mi nuevo skin de Wastog A que os gusta Bueno Ya dejándonos de chorradas Eh Es que Intento por lo que más puedo Mira, mira, mira Qué cabrito Los puñeteros esqueletos Me están disparando Hay un montón de esqueletos ahí No me quemaran los árboles Esto, ¿no? Venga Muévete Cabrón Ahí Pues mira Ahí ya tengo una flecha Vale Pues vamos a intentar ir ya Por última vez En el capítulo Porque es que ya estoy Harto ya Vale Aquí no hay nada Están ahí abajo todos Mira, ¿dónde está el cabrón? ¡Oh! Mira, ¿dónde están todos? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Quita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que me escapo! ¿Dónde están mis cosas? ¡Mis cosas! ¡Ahí están mis cosas! ¡Ay! Que no puedo No puedo No puedo No puedo Espera Espera Me vais a Me vais a Perdonar ¡Hala! Para coger mis cosas O sea, es que si no No puedo O sea, no tengo nada Y no quiero volver a empezar Como sabéis Esta es una serie de pruebas No tengo nada Es que Es muy difícil En esta isla hacer todo Vale Voy a hacer un campamento Aquí sin más ¿Vale? Y voy a poner una cama O sea No voy a hacer nada más Solo poner una cama Para poder hacer un respawn Nada más, ¿vale? Porque es que si no Está pasando lo que Lo que está pasando ahora Y no No tengo ganas de eso Vamos a hacer Una cosita pequeñita, ¿eh? No voy a hacer nada grande Vale Con esto yo creo que ya basta Así y así Vale, este será nuestro Nuestro cuarto Y aquí ponemos nuestro Lo primero Aquí esto El El horno ¿Y qué más? ¿El cofre? Sí, eso es Vale Y el cofre Ponemos un par de Antorchas Así Y ya por último Yo creo que un par de puertas ¿Dónde están las puertas? Aquí Vale, así Y ya Para terminar A ver Esto aquí Y esto aquí Vale Listo Así queda nuestra casa Aquí metido Y ya por último Quiero hacer lo de ¿Cómo se llaman? La cama Coño Que se pone Creo T Game Mode 1 No Game Mode 1 No Game Mode 1 ¿Cómo que no tengo permisos Para usar ese comando? Que leches O sea que no puedo hacer una cama Venga ya tío O sea no puedo hacer una cama Pues nada Nos quedamos sin cama Ya arreglaré esto Para el siguiente capítulo Tendréis la cama aquí Y Y bueno nada Simplemente la cama Es para hacer un respawn No para hacer otra cosa Vale Total dentro de la cueva Están los enemigos igual Con lo que bueno Espero que os haya gustado Aunque haya sido un capítulo Otro capítulo accidentado Vale Estoy en proceso de aprendizaje O sea Simplemente es eso Y bueno si os ha gustado Un liking favoritos Comentadme por favor Los Bueno Las dudas que tengo Y Y nada Nos vemos en otra Adiós